Bueno, recibí daño, pero no para tanto, no para tanto Si mal, construí doble Con esa voy a matar a alguien, estoy seguro, es muy silenciosa esa trampa What the fuck, tres de estos loops ¿No está Kean? ¿No está mierda? No Tenés que esperar que termine el efecto de uno para consumir el otro Putas drogas, man, putas drogas Bien peleado, bien peleado Bien peleado ¿Y mi escopeta? Que pelotudo Me la creí ¿Qué tal la nueva arma? Una tech 9 mejorada No vale la pena a mi gusto No vale la pena en ningún tipo, en ninguna combinación A Nierly End te toca y bueno Es como cuando te toca una ¿Sabes que no me deja recargar la...? Tengo cuatro balas pero aprieto la R y no recarga Y tengo balas Muy raro ¡No! 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 ¡Increíble ¡No! Hey, para Muchas gracias Aifer Gracias Aifer Muchísimas gracias Por ese hosting ¿Qué andaban jugando? Versinho Versinho ¿Escuchaste? Yo lo escuché ¿Vos lo escuchaste? De rampa de mierda Yo lo escuché ¿Lo escuchaste? Yo no lo escucho más ahora No sé vos ¿Lo estás escuchando? Yo no lo escucho más Creo que murió Me he venido sintiado, tío Escuché unos pasos Y apareció al lado de San Pedro ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Te deletearon el cerebro Querido Le dice San Peter Te fuiste deleteado ¿Esposta? No me diga ¿El duende? No Ese sapo culiao Ese sapo culiao No 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 Y después me preguntan ¿Por qué es buena esta escopeta? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Por qué es buena esta escopeta? Ok Pásenle el clip ese después ¡No, la pecheaste como argentino, Mapu! Eso es por mirar el stream argentino, bro La pecheaste ¿Ya te está pegando el argentino, Mapu? ¡Vaya a ver! Dame un escudo de esos divinos Precioso, querido Precioso Gimme the G Gimme the G De hecho, quiero que escuche a alguien, ¿eh? Este es un arma ¡Vaya a ver! 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 Mi escudo ¡Opa! Ok, ok, me gustó Me gustó, let's go Sí, 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 señor Mirá lo afer, papá Con esos tres meses Mirálo al buen Ifer Con esos tres meses de risa Insane Lo tenés instalado, querido Muchas gracias por esos tres meses de risa Sacando el trébol de bronce Mucha gente dice que le cambió la vida ¡Opa, opa, opa, opa! Creo que es el sniper que tiene, ¿eh? Pero qué sniper que tiene Se viene la deleteada de Orto ¿Qué mierda era eso? Creo que voy a un fantasma, ¿eh? ¿Ustedes vieron como una mierda ahí Que se movió en el piso? Pero agarrálo, ¿what? Ah, bueno Vamos al drop Puede tener más escudo Estoy adicto al escudo Esta adicción no se quita Uh, mirá, mirá Si es el sniper o el cósmico Me gustaría pelear El man que tengo atrás Está en contra de la zona Algo fundamental de este juego Es llegar a la zona segura ¿O qué? Parte del juego Tenés que respetar ciertas reglas Muchas gracias John John Game Y gracias por ese hosting Insano, querido Después de ir al casino Y decirle a Fer que Hay alguien preguntando acá por él Pero después de eso Le damos la bienvenida A esos viewers divinos De John John Game Y de ahí, Fer Muchas gracias por esos Hostings hermosos Un besito, queridos Bienvenidos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, se armó Se armó fuerte ahí la fiesta ¿Le petaron o no le petaron el culo? Ah, pero ¿Por qué corre? Si está enciendo HP A ver Gírame Gírame ¿Qué? ¿Cómo puede tener tantos escudos Pero qué asquerosidad Esto es una adicción Esto no le pueden hacer Un adicto a los escudos Esto no le pueden hacer Al duende que es adicto A los escudos, querida Es la única forma Es la única forma Pobrecito ¿Qué quería el pibes? Ya sé que dejé el sniper ¿Qué? Ya sé que lo dejé ahí Ahí está el sniper ¿Cuánta gente Que estaba saliendo Por ese lado Se armó fuerte ahí ¿Qué quería la copa E doble cero ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería el esclito ¿Qué quería decir? Chacho, no se tienen que estar peleando acá en mi barrio ¡Vamos a tomar la culo! dame mi escudo me estuviste esperando toda la partida acá gracias ahora si me estuvo esperando acá el escudo muy bien me estuvo esperando acá que no agarré la trampa no agarré la trampa voladora no agarré la trampa voladora con las cards creo que no hay que tirar tipo tac 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 hay que apuntar hay que tapear me parece no agarré la trampa voladora no agarré la trampa voladora to actuar i Gracias por ver el video. 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 Gracias.